Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Bienvenidos un día más a mi canal. Mis amores, hoy es 23 de septiembre. Hoy hace exactamente 8 años que Giovanni y yo nos conocimos. Hoy les voy a hablar un poquito de cómo sucedieron las cosas. Ustedes saben que yo soy un poco particular. Normalmente estos videos las personas lo hacen en un lugar sentado, tranquilamente, tomándose una copita de vino, una cosa. Pero ustedes saben cómo es la situación. Yo ahora, por supuesto, voy al supermercado y entonces cuando regrese saben que ya llego, tengo que hacer una pila de cosas, después la tierra, después la cosa, Daniele también. Y entonces no se puede, tiene que ser por las calles. Entonces, vamos a ver. Bueno, resulta que en el 2016, dos amiguitas y yo decidimos irnos de vacaciones. Queríamos ir a los callos. Y bueno, pues nada, estábamos en esa situación. Normalmente hicimos una reunión para poner dos o tres puntos sobre la guía, como decimos nosotros los cubanos, con cuánto dinero más o menos uno contaba, qué hotel más o menos podíamos ir. De antemano yo había ido ya a los callos de Ciego de Ávila. Ya yo había ido a los callos de Ciego de Ávila, había ido incluso en dos ocasiones. Son bellos, son espectaculares. Pero a los de mi ciudad, a los de mi provincia, yo no había ido. Y entonces, bueno, yo siempre estaba en la expectativa, yo quería ir. Bueno, se dio la ocasión. Bueno, nos pusimos de acuerdo y entonces las otras dos muchachas nos dimos cita en la agencia de reservaciones. Ya una de ellas, que ya se había ido a los callos, bueno, a un hotel, a unos cuantos, no lo sé, era mi primera vez. Ella ya se conocía al señor de la agencia que nosotros fuimos. Ya estábamos en confianza, ¿no? Porque ella lo conocía y entonces ella le decía, mira, nosotros contamos con tal cantidad de dinero. Somos tantas personas. En aquel momento éramos siete. A ver. Ella con su niño, yo con el mío y la otra muchacha con dos adolescentes. Los precios, por supuesto, no son los mismos porque los niños, como el mío y como el de ella, no pagaban. Nosotros, los otros dos sí. Entonces, pues nada. La muchacha, que ya había ido unas cuantas veces, decía, no, vamos para este hotel. Yo perdía porque yo no había ido. No, vamos para este hotel. Y entonces el de la agencia decía, mira, yo les aconsejo que este no, porque este se sale un poquitico del dinero que ustedes traen para ir. Y además los niños aquí no son incluidos. Y entonces, bueno, nos aconsejaba. Para no hacerle la historia tan larga, finalmente nos pusimos de acuerdo. La amiguita mía y yo estuvimos en una habitación. Y además los niños. Los niños no pagaban. Y bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo. Y se resolvió todo el problema. Incluso, poniendo un poquito de dinero más, teníamos derecho a la guagua que te lleva y te trae. Me parece que todo salía en 10 dólares más el transporte. Y dijimos, bueno, tremenda opción porque ya estábamos viendo por fuera que era mucho más caro. Un chofer particular que nos pudiera llevar. Teníamos que buscar un carro también, un carro también que nos acomodara porque éramos siete, más el equipaje, más toda la situación. Y entonces el señor de la agencia nos dijo, miren, por 10 dólares por persona, y me parece que los niños eran menos, Ustedes tienen la opción, ustedes tienen derecho, si quieren, de irse con el transporte, ida y regreso. Pero tienen que irse en los horarios que salen. Si quieren irse en otros horarios, bueno, entonces tienen que pagar, tienen que buscarse otro. Bueno, nosotros ya escogimos ese transporte. Llegó el día y bueno, la amiguita mía, la que vive cerca de mi casa, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos juntas hasta el lugar donde salía la guagua. Ya allí cuando salió la guagua, todo espectacular, en la guagua no les puedo contar, tremenda gozadera. Ustedes saben que cuando uno está soltero es la gozadera, ¿no? Y entonces ya uno iba con la cabeza, yo iba con mi cabeza de que yo pagué un dinero y yo iba a gozar y a disfrutarme todo aquello, como es normal. Bueno, el viaje transcurrió espectacular, todo bien, todo espectacular. Llegamos allá y por supuesto allá en este tiempo, septiembre, es cuando los cubanos también deciden irse de vacaciones, ¿no? Y entonces llegamos allá y el hotel, el lobby estaba repleto, pero repleto de gente haciendo check-in. Que debían también entrar al hotel, porque la salida me parece que es a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde me parece. No, se sale, se entra a las 4 y se sale a las 2. Ya cuando nos llegó el turno de nosotros, la recepcionista nos dice, miren, yo les voy a poner las manillas, cubano que se respete, está atrás de las manillas, ¿no? Y en esos hoteles que te ponen tu manilla y es porque es todo incluido, ¿no? Para reconocer las personas. Y entonces, pues nada, ella dijo, yo les voy a poner las manillas. Ustedes pueden ir para el área de la piscina. Antes de ir para el área de la piscina, pueden dejar el equipaje acá en una habitación. Allí se le da como un ticket, una cosa para uno después cuando regresara, recoger el equipaje. ¿Por qué? Porque las habitaciones todavía no están listas. Las habitaciones se las podemos dar a partir de las 4 de la tarde. Y entonces, pero ustedes ya pueden ir para el área de piscina y pueden ir disfrutando, comiendo, lo que les dé la gana. ¿Ok? Entonces, bueno, así hicimos. Positamos las maletas y, bueno, nos cambiamos, truza que tú conoces, y partimos. Ya. Los niños que sí refresco, que sí dulce, que sí helado, que sí esto, que sí lo otro, que sí el pan. Nosotros fuimos a dar un bosquejo. Primeramente fuimos al área de la piscina, que a mí me encanta la piscina. Una piscina en esta parte acá del hotel, porque el hotel era grandísimo y es grandísimo. Y entonces tenía como dos piscinas más. ¿Qué pasa? Que el hotel estaba abierto, esta parte solamente. La otra parte estaba cerrada porque es un hotel enorme y entonces no estaba lleno. Entonces, pues nada, nosotros salimos a dar un look, a observar cómo era la situación, las piscinas. Fuimos también hasta la playa. Todo lindísimo, una playa espectacular. Es que ha ido a Los Cayos, ¿sabes? Que las playas en Cuba, la de Los Cayos, igual que la de Varadero, son muy, muy bonitas. Y entonces, pues nada. Nosotros en esta situación ahí, playa, piscina, playa, piscina. Un trago que venga el trago. La bozadera y la goza. Yo les voy a ir dejando alguna que otra fotito. Ya, mis amores, se hizo el horario. Fuimos, recogimos la llave. Fuimos, recogimos la llave. Nos explicaron cuál era la habitación. Llegamos a la habitación. Bueno, lo normalmente normal. Ya llegó el horario de comida. Y nos preparamos y fuimos a comer. Nos preparamos y fuimos a comer. Ahora es cuando se pone sabrosa la cosa. Llegamos a comer. Primero tuvimos que hacer una super cola. Porque había en extranjero, pero había muchísimos, muchísimos cubanos. Cubano que se respete, le encanta la cola. Y entonces, bueno, pues nada. El restaurante enorme. Y, pero bueno, había su cola. Llegamos ya cuando entramos. Entonces, también dimos un bosquejo. Bueno, yo di un bosquejo para ver todo lo que había. Porque era bufé. Les estoy diciendo. Y bueno, en lo que escogía, lo que me comía con el niño mío, para acá, para allá. Aparece Giovanni. Yo con mi plato en la mano. Yo con los dos platos en la mano. El mío y el del niño. Prácticamente vacío. Él siempre me lo dice. Prácticamente vacío. En aquel tiempo, no es que yo tenía apetito. No es que yo soy de apetito. No es que yo soy de... Entonces, en el país, ahí, el para acá. Giovanni. Giovanni, se me acerca porque Giovanni era el jefe de alimentos y bebidas. Era aquella persona extranjera. En los hoteles en Cuba hay cubanos y extranjeros. Hay un jefe cubano. Hay un director cubano y hay un director extranjero. Hay una persona responsable del restaurante cubano y hay una igual extranjera. En este caso Giovanni era el extranjero. El que tenía que ver con todo el restaurante, que tenía que ver con toda la cosa. Él me cuenta que le causó mucha admiración verme a mí tan flaquita, porque yo soy bien flaquita, tan flaquita, con tremenda cantidad de pelo, así como estoy ahora. O un poco más, porque después me lo he cortado dos o tres veces. Y con aquellos dos platos vacíos, girando y girando en el restaurante. Y él decía... Pero y ella. Porque ustedes saben que cubano que se respete cuando llega a un hotel o cuando llega a un restaurante, que ya pagaste cierta cantidad de dinero. Eso es, vamos a decir, el plato así desbordado. Desbordado de cosas que tú no te vas a comer. Pero bueno, así somos los cubanos. Y yo con aquel plato vacío, girando y girando. Y entonces él estaba así tieso. Él decía, yo no lo puedo creer. Bueno, ya se acercó. Se acercó al mangón, tú sabes. Y me preguntó, que me saludó. Él me preguntó que si estaba buscando algo en especial, porque me veía con los platos vacíos. Yo le dije que no, que estaba mirando, que estaba dando una vuelta mirando a ver lo que me iba a comer. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo siento a él, que él me habla, que yo veo que es italiano, entonces ahí yo me extremo, ¿no? Tú sabes que el cubano se extrema y empieza a inflar. Y entonces, les responden italiano. Él se quedó así como... Y bueno, ya. Terminamos ahí y yo me fui y me senté. Las dos que venían conmigo, que estaban en la mesa, ya todo el mundo listo. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué estabas hablando? Digo, no, porque yo no sé ni lo que voy a comer. No sé ni qué tengo deseo de comer. Y él me estaba preguntando que si me podía ayudar, porque él me veía con dificultad, que si me podía orientar. Y entonces, ellas empezaron a joderme. Vaya, tú sabes. En el lío y la cosa, en el lío y la cosa, ellas seguían jodiendo y jodiendo. Y él, porque yo estaba de espalda, y él seguía mirando y mirando. Seguía mirando, mirando, mirando. Él hacía sus cosas, pero él miraba, tú sabes. Y entonces, pues nada, ellas me lo dicen. Y yo les dije, ah, pero él sigue. Ah, pero tú verás ahora. Y ya, pero ¿qué tú vas a hacer? Digo, tú verás ahora. Ahora voy para allá. Ya no me acuerdo. Seguro que él sí, porque él se acuerda de todo. ¿Qué excusa busqué yo? Me acerqué a él. No me acuerdo qué excusa busqué. Y ya. Y él me dice, más tarde, ¿qué vas a hacer? Porque él es rapidísimo también. Más tarde, ¿qué vas a hacer? Digo, no, vamos a estar un poco por acá, por el lobby. Dice él, ¿te puedo invitar una cerveza? Digo, no, a mí no me gusta la cerveza. Dice él, no. Digo, no, a mí no me gusta la cerveza. A mí lo que me gusta es el ron. Dice él, ah, el ron. Dice él, y una copa de vino. Digo, ah, una copa de vino, sí. Dice, ah, pues entonces nos podemos ver más tarde, cuando yo termine de trabajar. Digo, pero ¿a qué hora tú terminas de trabajar? Dice él. Más o menos como a las once, once y pico de la noche. Digo, ah, está bien. Nos vemos por aquí afuera. Dice él, ah, ok. Pues nada, terminamos de comer. Bueno, es que comió, porque ya cuando él me dijo así, ya a mí se me paralizó. Y yo no tenía nada en el plato. Y nada, tuve, lo que me comí fueron tres cosas. Y basta. Estamos un rato por el lobby. Nos tomamos unas copitas de vino ahí entre los otros tres. Ya. Después, llegó el horario. Y vamos para la habitación. En la habitación, bueno, yo traté de dormir, dormí al niño. Y se quedó con la amiguita mía. Y voy yo. Yo me quedo dormida también. Ya me quedo dormida. Y ella me toca y me dice. Dale, que ya es el horario. Bueno. Me levanté y el niño estaba dormido. Ella me lo estaba. Iba a estar con él allí. Y también con el de ella. Cuando salgo yo para el lobby. Ya cuando yo llego, él estaba. Bueno, y ahí empezamos a hablar. Empezamos a preguntarnos cosas. Empezamos a conocernos. Bueno. Y entonces pasó un águila por el mal. Como aquel que dice. Al día siguiente. Yo. Yo porque yo soy penosa. Yo no quería ir a desayunar. Yo decía. Ya. De aquí. No, nosotros no vamos a desayunar. Nosotros de aquí vamos para la piscina. Y comemos algo por allá. O no sé. Y ellas me decían. Pero por qué no. Vamos para allá. Vamos para allá. Y yo que no. Y que no. Bueno. Me convencieron. Fuimos para allá. Cuando llegamos allá. Tremenda cola. Por supuesto. Desayuno. El hotel lleno de cubanos. Estaba. La tremenda cola afuera. Y él estaba. En aquella situación. Él estaba dirigiendo la cola. Y él parecía un cubano. Él estaba en la dirigidera de cola. Llegamos nosotros. Éramos los últimos. Y ya les digo. No había un extranjero en aquella cola. Todo el mundo cubano. Cuando yo llego. Que miro. Él estaba allí en la puerta. Dirigiendo la situación. Y veo que me hace. Lujer. Digo. No. Yo con la cara en el piso. Qué pena. Todo el mundo cubano. Ustedes saben cómo nos ponemos. ¿No? Cuando se nos bajó la luz. Cuando la situación. Y éramos siete. No es que éramos una persona. Y él me hacía. Y yo le hacía. ¿No? Que éramos. Que éramos. Ya yo le había contado el día. Y él me dijo que sí. Y bueno. Para allá fuimos todo el batallón. Él nos buscó una mesa. Él directamente nos buscó la mesa. Y bueno. Nada. Nosotros allí. Desayunamos. Estuvimos de lo más bien. Y todo. Pero él no se concentraba. Él no se concentraba. Él estaba. Tú sabes. Y entonces. Pues nada. Así transcurrió el sábado. Porque nosotros llegamos un viernes. Así transcurrió el sábado. Ya después del desayuno. Entonces yo. Fui para la piscina. A mí me encanta la piscina. Estuvimos ahí disfrutando. Yo probando tragos nuevos. Porque a mí no me gustan las cervezas. Yo probando. Todos los tipos de tragos. Todos los tipos de licores. Cosas fuertes. Boca. Tequila. Cosas. Y la gozadera. La música. Y nada. Y cuando él terminaba de trabajar. Cuando él terminó de trabajar. Él me fue a buscar la piscina. Y yo. Pero yo. Es mi cosa. Yo en mi mareo. Porque yo siempre estoy en el mareo. En el mareo doble. Yo en mi mareo. Pero también. Estaba en mi mareo. Porque estaba. Probando ¿no? Tequila y esto. Lo otro. Y las otras dos me dijeron. ¿Qué te está buscando? Madre mía. Bueno. Ya salí de la piscina. Otra vez. A conversar. Tú sabes. Lo mismo. Ya. Y bueno. Así transcurrieron. Todos los días que. Que estuve allí. Él me decía. En un horario. Cuando yo termine. En este horario. Más o menos. Cuando termine. En el almuerzo. O cuando termine. En la comida. Podemos vernos. Dani está durmiendo. Podemos vernos. No, dale. Tú durmiendo. Porque. Es el horario que yo puedo. Porque en el otro horario. Estoy trabajando. Yo le decía. Sí, sí. Ya yo le había dado mi número. Y él me llamaba. Pero yo estaba en mi piscina. Yo no estaba. Y bueno. Así empezó la cosa. Ya llegó el domingo. Ya llegó el domingo. Y bueno. Eh. El domingo. Él nos acompañó a la guagua. Él nos acompañó a todos a la guagua. Allí. Y los trabajadores miraban. Tú sabes, ¿no? Cubano sabe. Los trabajadores miraban como diciendo. Y ahora. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El. La persona que trabaja en el hotel. Que es extranjera. No puede tener ninguna relación. No puede hacerse novio. No puede hacerse novio. Nada. Con el. Con el cliente. Y en este caso. Yo era la cliente. Y él trabajaba en el hotel. Nada. Entonces todo el mundo. Como todo el mundo se sabe las reglas. ¿No? Él también. Todo el mundo se quedaba. Así como diciendo. Ay Dios. Ay Dios. Pero bueno. Así pasaron las cosas. Ese fin de semana. Él me dice. Que. Le anote. Le escriba mi dirección. En una agendita. Una agendita. Sin mentirle. Señores. Una agendita. Así. Que él. O se la metía en el bolsillo. O se. Sí. Se la metía en el bolsillo. Era una cosita así. Chiquitita. Que él escribiera. Mi dirección. Porque ya mi número lo tenía. Mi dirección. Eh. Para cuando tuviera. Un. El día de descanso. Ir a visitar. Ir a mi casa. Si podía. Digo. Claro. Que sí. Le escribo yo la dirección. ¿No? Yo me estaba gozando aquel fin de semana. Aquel hotel. Eh. Al cien por ciento. Y yo le escribí la dirección. Pero. Yo dije. Bueno. Te la voy a escribir. Pero. Figura que tú. Si él va a salir del hotel. Para ir a mi casa. Señores. Y entonces. Pues nada. Que el día. Y normalmente nos fuimos. Llegamos a la casa. Y ya por la noche. Cuando él termina de trabajar a los once y pico. Veo que me escribe. Y yo dije. Y bueno. Yo. Incrédula siempre. Yo. Él me escribía. Yo le respondía. El día siguiente. Yo siempre esperaba. Porque. Yo decía. Yo no sé. Como. Ya. Si va a hacer. Estos días nada más. Y ya. Figúrate tú. Cuántas personas pasan por un hotel. Y. Y no. Y así seguimos. Así seguimos. Todos los días. Buenos días. Qué hiciste. Todo. Cómo está el trabajo. Todo normal. Como una relación normalmente. Escuchen. Escuchen a Daniel. Cómo está. Y así. Ya. Hasta que llegó el día. Hasta que llegó el día. Que me dijo. Mañana descanso. Mañana voy a tu casa. Puedo ir. Digo. Claro. Pero yo siempre. Que. Pensé. Yo decía que sí. Yo respondía. Pero yo pensaba que no. Va a venir. Oye. Sí. Sí. Ya en la mañana. Ese día en la mañana. Ya. Sí. Me escribió. Nos escribíamos. Y él me llamaba. Pues yo no lo llamaba. Porque yo no lo sabía. Si lo molestaba. Le decía. Tú me puedes llamar. Pero yo a ti no te llamo. Porque. No lo sé. Tú estás en tu trabajo. Yo no quiero molestar. Y bueno. Y entonces. Ya él me llamó por la mañana. Que sí. Que estaba saliendo. Que venía. Y entonces. Pues nada. Vino para. Para mi casa. Nos encontramos allí. Allí le presenté a mi mamá. Bueno. Y toda la. Y toda la historia. Siguió. Y siguió. Y siguió. Y pasaron los meses. Y pasaron los meses. Y pasaron los meses. Y bueno. Y entonces ya la relación. Se fue cogiendo. La relación fue cogiendo nivel. Ya. Hasta que. Así estuvimos. Como ocho meses. Más o menos ocho meses. Y. Y nada. Un buen día. Él. Él. Él me dijo. Yo. Tengo que ir para Italia. Después de. De ocho meses. Pegados juntos. Me dijo. Yo tengo que ir a Italia. Yo tengo que ir a Italia. Tengo que estar un tiempo allá. Pero yo regreso. Yo también. Ya estaba cogida. ¿No? Pero yo decía. Ya escupí ahí. Sí. Está bien. Tú regresas. Ya. Yo me lo vivía. El día por el. Día por día. No es que yo. Porque yo decía. Me va a tocar a mí. Me va a pasar a mí. Ya yo. Ya yo. En aquello. Ya yo estaba. En la situación. Ya estábamos juntos. Y todo. Pero. Nada. Cuando tú no te lo crees. Tú dices. Ahora se va a pisar. Y ya. No pira más. Y. Y me volvió. Quiero decir. Escríbeme. Las cosas. Los documentos. Que tengo que traer. Que nos casamos. Figúrate tú. Yo. Fuimos. Nos informamos. Que se yo. Y él me dijo. Escríbelo. No. Escríbelo. Y yo. Lo escribí. Y bueno. Ya él se fue. Y bueno. Seguía la comunicación. Y seguía todo. Todo. Como el primer día. Todo bien. Mensaje para allá. Mensaje para acá. Y me llamaba. Y ya. Y llegó el día. Que. Que regresó. Regresó. Y ya yo tenía todo listo. La fecha. Y todo. Que. Que nos casamos. Y entonces. Nada. Así han pasado. Así han pasado. Ya ocho. Ocho. Años. Si les gustó la historia. Y quieren saber. Después del casamiento. Qué es lo que ha pasado. Déjenmelo dicho. En los comentarios. Yo sé que ustedes son curiosos. Déjenmelo dicho. En los comentarios. Y entonces. Les haré. Otra parte. Porque si no. El video sale. Mucho. Muy. Muy. Muy largo. Ok. Pero así. Así fue la cosa. Así fue la cosa.